El Jardín del Rey en Arancuez es una maldita muestra del Jardín Relacentista Español. Felipe II lo mandó erigir e intervinieron en su construcción personalidades como Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Su estructura adopta forma rectangular y en el centro se yerga una fuente de la que parten los caminos que delimitan el lugar. Un elemento esencial de este recinto son las cuevas o grutas mandadas a hacer por Felipe II para contemplar a su gusto esta situación. Cuevas que posteriormente en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV, fueron sustituidas por ronacinas en las que se yerguen bustos de personalidades antiguas. Hay otras influencias, tal la mudéjara, que se refleja en el suelo. Originariamente eran piezas de ladrillo, hoy sustituidas por un empedrado. Aparte de estos elementos, en los que podría añadir que la fuente se convierte en el llamado punto de fuga propio del arte renacentista, quiero referirme a su simbolismo. Un gran tratadista en jardinería, Rubio Ituduri, lo llamó la Cruz del Agua y que se remonta ni más ni menos que al libro del Génesis. En él se nos cuenta que del centro del paraíso partían cuatro ríos, Bitón, Guijón, Eufrates y Tigris. A su modo, esto queda reflejado en las frutas de Javier. Creo que con esto les ha acercado cuanto menos a la riqueza que contiene este lugar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.